Baja rápido Ana, por favor, vamos a buscar a la niña Señor, perdónala Perdónanos, Señor, perdónanos Chava, que yo te quiero, mi amor Bueno, pero yo tengo que dejarte Baja rápido Bueno Yo lo siento mucho, mi niña, pero yo te voy a tener que dejarte Yo no puedo estar sin mi hombre Si no sabes dónde voy a dejar Lo siento mucho No puedo estar sin mi hombre No puedo estar sin mi hombre Dios mío, ¿dónde está esta muchacha? ¿Dónde está? ¿Dónde tú estabas? Allí ¿Cómo que allí? ¿Y la niña? La dejé tirada ¿Cómo que la dejaste tirada? Así como tú lo oyes ¿Cómo va a ser, Ana? No No, Ana No ¿Cómo que tú? ¿Cómo? ¿Qué te estás pasando? Esa niña era un estorbo en mi vida No Era un estorbo en mi vida Vamos a buscarla ahora mismo Sí Sí, sí Vamos a buscarla Que no voy Sí Sí, tú vas a ir Vamos Vamos a ir Espérate, déjame dejarte Yo estoy viendo algo aquí como si fuera un niño Una niña Te dejo Pero ven acá ¿Y este bebé aquí? Ay, Dios mío Pero Mira ese letrero Tuve que dejarlo Porque no la puedo tener Por favor, cuídala Jesús Ay, qué bebé tan hermosa Ay, pero ¿Cómo la madre tuvo un corazón para hacer eso? Dios mío Ay, qué cucha tan bella Ay, princesita Ay, pero Dios mío Yo no puedo creer Mira, vamos a ir a buscarla No, camina, vamos Él a dos Él a dos Dios mío Ana, ¿dónde está la niña? No No, 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 no No puede ser No puede ser, Ana Por favor, no Dios mío, perdón No Perdón Perdón ¿Cómo? Padre, perdónala Perdónala Señora Tranquila No me diga eso No, 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 no No, no, no Por favor Por favor Ana, por favor Vamos a buscar la niña Señor, perdónala Perdónanos, Señor Perdónanos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío No lo puedo creer No Ay, Dios santo Perdónanos, perdónanos No, Dios mío ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Dios mío Tú me vienes a mí Dije que tú tienes Una barriga Que tú estás embarazada ¿Eh? Resuelve eso Escúchame, escúchame Mírame a mí Mírame Mírame, mírame Resuelve Sácatelo Abórtese, muchacho ¿Ok? Ya te lo dije Abórtalo Y después me llama Entonces Ay, yo salí de esa bicha ya Yo soy un estorbo Yo no me siento arrepentida Porque así yo voy a estar Con el hombre que yo quiero Cuando quiero Pero yo estoy loca por verlo Quiero que me vea A ver cuál será su pensión A mí nadie me va a reinar Mi vida Muchachos menos Yo me voy Y aquí Ya te voy Cuánto tiempo ¿Cómo estás, mi reina? Y siéntate loca por verte Tú no sabes todo lo que yo pasé ¿Yo en verdad? Sí Un día ¿Y tú? ¿Todo bien? Viéndote bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Que ya salí de ese estorbo ¿Cómo lo hiciste? También no me ha condenado ¿Cómo lo hiciste? Lo bueno es que lo hiciste Ahora me vas a tener a mí Para ti Sí, eso sí Después yo te voy a hacer un muchachito Ajá Todo bien Esperándote Ya Sí Eso ha sido todo No, no, no Pero tú me invítate para tu casa Y no me toca nada Claro que te toca Si tú crees que un año perdido La mamá ¿Te parecía? No Vamos, que papi salió Sí, pues bien Sí, salió Vamos a tu habitación O para la ver Aprovechame ¿Para la ver? ¿Eh? Para la ver, no No, no, 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 no ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué te veo tan triste? ¿Qué tiene la princesa? Me dicen que fui adoptada Y que tú me encontraste botada Mira, de nuevo negativo ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eh? Estamos bajo una maldición ¿Por qué abandonamos a esa niña? ¿Por qué tú tienes que tirarme su papel así? No te lo estoy tirando ¿Qué tú quieres que yo haga? Negativo Negativo Yo soy el culpable ¿Eh? Yo soy el culpable Yo soy el culpable De que tú hayas abandonado a esa muchacha Sí Por tu pruebita de amor Que tú querías Que prueba de amor No me hables de prueba de amor Tú me insinuas Me llevaste a eso ¿Tú quieres? Que yo tengo un muchacho Yo tengo un muchacho Tío, a ver Mi hermano Brother, ¿cómo tú estás? Todo bien, habláme de ti ¿Cómo? Agradezco a Dios que hayas venido Tú sabes que estamos a disposición Soy un hombre solidario Yo sé que tú me vas a escuchar Tú sabes que estamos para usted Cuando usted me necesita Qué bien, qué bien Cuéntame, ¿qué sucede? La razón por la cual te convoqué Es que mi esposa Me ha tenido una presión Montada en la casa ¿Cómo así? Estoy viviendo una Incertidumbre Tú sabes que esa mujer Quiere tener un niño Al igual que yo Entonces, anoche se fue Llegó de la clínica De hacerse la prueba Y nadie da con el caso, ¿verdad? Hemos intentado Mil métodos Bro Pero yo te tengo la solución Yo tengo una amiga Una amiga que es durísima Una especialista en el tema La doctora es Cuando nadie da con el problema Ella da con ese problema ¿Y ella tiene experiencia en la materia? Venga acá, mi hermano Es una dura, le estoy diciendo ¿Y cómo se llama ella? La doctora Wendy Reyes Si ustedes quieren Yo lo puedo referir Para que ustedes se pongan En contacto con ella Bueno, envíame el contacto Por supuesto que sí, mi hermano Y háblale tú de mí Dile que yo voy a ir mañana Yo sé que eso va a ser O sea que mi esposa va a ir mañana Pues yo no puedo en sí Claro, claro, mi hermano Yo te voy a pasar el contacto Sí, enviarme el contacto Y voy a mandar a mi esposa A consultar Claro, excelente, mi hermano Gloria a Dios, gracias Ya tú sabes Ya me cuida Hasta luego Ok Déjame llamar a mi hija Que voy a pasar cerca del consultorio Para irla a ver yo pronto Hello ¿Cómo está mi hija? Ah, está bien Ah, está bien Te estoy llamando, mi amor Porque quiero pasar por tu consultorio Que voy a estar cerca de ahí Estás muy ocupada No, yo sé, mi amor Que tú siempre tienes tiempo para mí Nada, pues paso por allá En un momento Y esté mi reina Te quiero mucho Bendiciones Adelante Buenos días, doctora Buen día ¿En qué puedo ayudarle? Vino por este reprimiento Ah, sí Cuénteme Bueno, ¿qué le digo? Hace años He tratado de quedar embarazada Y no he podido No sé No sé Lo que está pasando ¿Ha quedado embarazada alguna vez? Sí, hace 25 años ¿Y cuántos hijos tiene? Ah, en realidad no tengo Quedó embarazada hace 25 años Y no tiene hijos ¿Cómo así? No, doctora Su rito era muy larga Y me... Sinceridad me da pena Mucha pena decirte Cuénteme Bueno, yo hace 25 años Quedé embarazada Pero por motivos Muy... Muy... Muy difícil Tuve que abandonarla ¿Abandonarla? Pero sí Eso ha sido una maldición Sí Por eso es que no he quedado embarazada Pero sí Estaba muy joven Y mi esposo también estaba muy joven Y no... En ese tiempo no Teníamos la capacidad de... De tener un niño Y yo cometí ese error De abandonarla en una esquina En una calle Y... Y usted me dice que la dejó No he pagando nada Pero... ¿Pero dónde? Es una calle en Santo Domingo No recuerdo... Eh... Exactamente la calle Una calle en Santo Domingo Pero dígame Sígueme diciendo Lo que... Bueno Recuerdo pocas cosas Yo sé que la dejé junto con un papel Que decía Que... 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 A ver si recuerdo Que la tuve que dejar Pero no la podía tener Y que por favor la cuidara Ah... Pero hace muchos años Usted no se acuerda Exactamente Pero... Usted no se acuerda De la calle En Santo Domingo Usted me dijo Sí Ah... Mira que sucede Que yo pasé por una situación similar ¿Cómo ha sido usted? Casi a la edad que usted me está diciendo Casi a la cantidad de años que usted me dice Y la persona que me recogió La madre que me recogió Me dijo que yo estaba abandonada Y que... Tenía un letrero Eh... La persona que me abandonó Me dejó con un letrero ¿Y usted tiene ese letrero? Sí, sí Yo se lo voy a enseñar Yo le voy a buscar Tiene un momento Yo le voy a buscar Yo lo tengo por aquí Pero usted me dijo Que la dejó con un letrero ¿Usted está segura Que la dejó con un letrero? Sí Pero eso no verá el caso Sí, sí Yo le voy a enseñar Yo le voy a enseñar Mire Mi madre Me recogió con este letrero Pero esa es mi letra ¿Cómo así? Esa es su letra Ese quiere decir que esa es mi hija Ay, Dios mío No, no lo puedo creer Esa es No lo puedo creer Pero... Pero usted me dio No lo de ver en Santo Domingo Pero mi mamá no... Pero mi mamá no me dijo Dónde ella me enseñó la letra Pero ella no me dijo Dónde Pero... ¿Y él? No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Pero dígame, dígame, dígame Pero dígame Explíqueme, explíqueme Pero qué pasó Pero qué pasó Pero estas son sus letras ¿Usted está segura que estas son sus letras? ¿Usted está segura que fue en el mismo sitio? Pero mírela bien Sí No, 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 Dios mío No, no, no No, no, no Pero mire bien Pero mire bien Sí, lo estoy mirando No, no, no Tú eres mi hija Sí, sí, tú eres mi hija Ay, no, 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 no Sí Pero mire bien la letra Mire, mirela bien la letra Mírela, mirela, mirela, mirela Ay, no señor Ay, no señor, no, no, no Ay, no señor, no, no Pero perdóname, perdóname Ay, Dios mío Míra, ¿qué te pasa? Míra, mire ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo señor? No Míra, pero mire No ¿Qué pasa con eso, míra? ¿Qué? Míra, pero sé que es tu mamá Míra, pero te duele Míra, me abandone, mamá Míra, me abandone, mamá Míra, me abandone, Dios mío No, 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 no Míra, me abandone, Dios mío Míra, me abandone, Dios mío Pero yo no puedo creer Yo quiero que tú me perdones Yo quiero que tú me perdones Por favor, perdóname No, 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 no Perdóname No, 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 no Sí, sí, perdóname No, no, no Siéntate Yo no debía abandonarte No debí Yo no debería perdonarte Pero mi corazón Mi corazón que hoy Sabe que el Señor me puso en buenas manos Porque yo te doy las gracias Por tú haberme abandonado en ese lugar Y yo haber caído en buenas manos Pudo haber sido algún malhechor Algún maleante Que me maltratara Que me malusara Y el Señor puso en mi camino A esta mujer Y ella es mi madre Yo te perdono Pero mi madre es ella Porque hoy yo soy lo que soy Se lo agradezco a ella Que me dio su cariño Me dio su cuidado Me cuidó cuando yo tenía fiebre Me cuidó cuando yo estaba enferma Me llevó al médico Me enseñó a leer Me enseñó a escribir Y me enseñó a tenerle amor y temor a Dios Ella es mi madre Porque madre no solamente es la que pare Sino la que cría Con amor Con dedicación Con devoción Y por eso yo le doy la gloria al Señor Por ella Porque ella me creó Y a ti te perdono Porque si el Señor Perdona a los demás ¿Por qué yo no puedo perdonarte? A ti Tú puedes contar conmigo Para todo lo que tú necesites Porque al fin y al cabo Tú me llevaste en tu vientre Por nueve meses Pese a las dificultades Y pese a aquel mal amor Que te hizo que me abandonaras Tú me llevaste nueve meses Y hoy yo te lo agradezco Aunque tú no estuvieras conmigo Yo te perdono de corazón Puedes contar conmigo en cualquier momento Pero quiero que sepas Que jamás podremos ser lo mismo Porque Dios puso en mi camino Esta maravillosa mujer Y esta hoy es mi madre ¡Gracias!